bueno vamos a comenzar yo que tengo un rectángulo que mide 24 centímetros por 11 centímetros la tela que estoy utilizando es magali estira un poco es parecida a la licra pero ésta realmente es baratísima cuesta el metro como 15 pesos yo compré medio y verán que me han salido bastante bastante ropita es muy económica y no sirve ok pues vamos a pasar una costura a un centímetro por todo esto pues yo ya lo cosí aquí pueden ver que le di varias pasadas porque se lo medía y me quedaba flojo así que ustedes ven cómo le va quedando al final no fue medio centímetro a lo que pasé la costura sino fue un centímetro y medio entonces voy a cortar todo el exceso para que no me haga mucho bulto y se los enseño cómo les debe quedar para que quede bien pegadito no se debe de quedar bien apretadito ok yo lo que hice fue es lo tenemos así y doblamos solamente que coincidan estas dos para que nos quede doble y no sea otro lado tengo un cuadrado que mide 30 centímetros en cada uno de sus lados lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad y luego por otra mitad ok y pues vamos a este vestido lo voy a hacer un poquito con más volumen en la parte de abajo que el vestido de barbie ok lo que vamos a intentar hacer es un círculo para eso vamos a quitar este pico ya saben que es muy bien por ejemplo si aquí mide 15 centímetros así nos vamos a ir marcando para que salga el círculo muy bien yo aquí ya lo marqué ahí están entonces voy a recortarlo para que nos quede nuestro círculo y y sin desdoblar vamos a marcar de la esquina hacia abajo hacia los dos lados dos centímetros y vamos a cortar este pico pequeño cuartito de círculo que se formó listo entonces nos queda así ya que lo tenemos así pues vamos a continuar con la parte de abajo vamos a pasar un hilván para que se frunza algo para poder unirlo ya que nos quedó un poco grande listo pues ahí lo tengo miren y pues ya nada más falta unir estas dos piezas las vamos a unir estas dos listo pues así nos debe de quedar ok se lo voy a probar y para el pelito de arriba necesito dos rectángulos que van a medir 10 centímetros por 30 centímetros y éste mide 8 centímetros por 30 centímetros pase un pespunte para que pisara y ya nada más coloque las florecitas con silicón si quiere más información más detallada acerca de este cómo hacer esto pues en el vestido de novia para barbie viene un poco más detallado pues eso sería todo la voy a acomodar y se las presento como no sé y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!